Bienvenidos a este informe meteorológico especial. En los próximos minutos exploraremos el ascenso meteórico del huracán Hillary, que en un sorprendente lapso de tiempo ha pasado de ser una amenaza moderada a una formidable categoría 4. Acompáñame mientras desglosamos los detalles de su ruta proyectada y los estados de México que se verán afectados por su impacto. Desde su origen hasta su evolución, este video les proporcionará una visión completa de la fuerza implacable de la naturaleza en acción. Comencemos. El huracán Hillary, en una vertiginosa escalada de poder, ha escalado dos niveles en la escala Zafir-Simpson en menos de 24 horas, consolidándose ahora como una formidable categoría 4. Este imponente ciclón, meticulosamente monitorizado por el Servicio Meteorológico Nacional, ha orquestado un ascenso impresionante. A las 6 de la tarde del jueves 17 de agosto, se había elevado a la categoría 3, pero antes de que la medianoche del viernes 18, tocara tierra. Su estatus había mutado en un testimonio de fuerza al alcanzar la categoría 4. Ubicado al sur de las costas de Baja California Sur, el huracán Hillary extiende sus tentáculos de nubosidad, imponiendo lluvias intensas, ráfagas de viento huracanado y olas inmensas. La tenaz maquinaria meteorológica desencadenada por este fenómeno se centrará predominantemente en los estados del occidente y noroeste de México. A las 9 y cuarto de la mañana, el epicentro de esta titánica manifestación se hallaba a una distancia de 575 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, mientras que a 665 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, sus vientos sostenidos, demostrativos de su vigor, alcanzaban los 230 kilómetros por hora, con rachas endiabladas que desafiaban los 280 kilómetros por hora. Los augurios del tiempo son intensos y firmes. Se anticipan lluvias contundentes, puntualmente feroces, en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, además de precipitaciones fuertes con momentos excepcionales en el sur de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Colima y Michoacán. Las costas usualmente serenas serán el epicentro de una danza de vientos tempestuosos. El oleaje, en un acto impresionante, se alzará a alturas de 5 a 7 metros en las costas de Baja California Sur, mientras que en Nayarit, Jalisco y Colima se elevará entre 3 y 5 metros, llevando consigo rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora. Las elegantes playas de Sinaloa y Michoacán sentirán el embate, con oleajes de 2 a 4 metros y ráfagas de 40 a 60 kilómetros por hora. En Durango, Zacatecas y Aguascalientes, el viento soplará con firmeza, con rachas que rondarán los 40 a 60 kilómetros por hora. Los destinos ya trazados por el huracán Hillary son ineludibles. El Servicio Meteorológico Nacional ha erigido zonas de prevención desde Punta Abreojos hasta Punta Eugenia en Baja California Sur, mientras que una zona de vigilancia se extiende desde Punta Eugenia, Baja California Sur, hasta Ensenada. La trayectoria futura de Hillary dicta que permanecerá como Categoría 4 hasta la madrugada del sábado 19 de agosto, aunque su ímpetu disminuirá conforme se adentre en tierras más firmes. Las proyecciones meticulosamente calculadas por el Servicio Meteorológico Nacional apuntan a que, en su trayecto, se degradará a Categoría 1 antes de abordar Baja California, específicamente el sábado 20 de agosto a las 6 de la tarde hora local, a 35 kilómetros al oeste de Cabo San Quintín y a 160 kilómetros al sur de Ensenada, preparando su despedida como tormenta tropical en su incursión hacia California, Estados Unidos. Les invitamos a estar atentos a los videos, donde presentaremos imágenes impactantes y actualizaciones en tiempo real sobre la llegada y el impacto del huracán Hillary en los estados de México. Gracias. 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 Gracias.